¿Qué es la empresa de vasos reutilizables? Nuestra empresa es una empresa de vasos que hace vasos reutilizables y que promueve todo lo que es reutilizable en productos para el uso diario. Estamos muy contentos de estar participando acá en el encuentro de promotores ambientales. Creemos que las iniciativas que está llevando adelante el Ministerio son muy buenas, primero por el objetivo concreto de formar personas y de crear esta red de gente que pueda estar ayudando en el monitoreo del trabajo que realiza el Ministerio. Y por otro lado, crear las conexiones de que se conozcan emprendimientos y acciones que son muy interesantes y que a veces estamos aislados unos con otros, nos conocemos algunos y falta que nos conozcamos todos entre todos y nos podamos crear sinergias y podamos apoyarnos en proyectos de varios tipos. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en común, en muchas cosas que la gente que trabajamos con empresas y emprendimientos de triple impacto o con sentido, nos podemos apoyar para poder trabajar y generar propuestas mucho más sólidas para cambiar hábitos, para cambiar procesos, para cambiar productos, para generar un Uruguay más natural, un Uruguay más sustentado.